no soy la reina de corazones yo soy african vio la la reina de altos tacones hola mis amores como estan? it's me i'm freaking and back que creen? me llego otra caja este videito se trata de abriendo un paquetito de mexico directamente desde guadalajara como sabran tengo ya mi diseñadora que también me ayuda con mis vestuarios porque estos vestuarios son muy detallosos todas las chicas ya saben que trabajar con el canutillo es oh my god es de lo peor porque más que nada no es el trabajo es la paciencia que tienes para hacer este tipo de vestuarios las manos por las que pasan porque tengo entendido que mis vestuarios no lo hace una persona ni dos lo hace tres porque una hace el vestuario otra hace lo de arriba otra como se dice mete el canutillo a los hilos otra lo pega el canutillo osea es un desmadre pero por fin me llego nueva produccion honey vamos a abrirla para que estén al pendiente de todas las funciones y para que vean que aquí nada oculto todo es online honey va a salir la caja no a romper el vestuario porque me ataco con cuidado esta caja de hecho está grande ya tengo varios vestuarios de ella tengo ya como no sé si como 10 vestuarios que me ordenado de mi amiga de mis tres niños la recomiendo la verdad al máximo me encantan sus vestuarios y ahorita me llegó esto y este no sé de verdad no se ha visto déjame que cubra la dirección porque se va a quedar una bomba y éste siempre vienen adentro de una bolsa tras otra pero vamos a ver son colores que no tengo son colores nuevos y vamos a ver como un estilo que siempre viene adentro de otra bolsa tras otra bolsa, osea dos bolsas oh my god que color más hermoso que color tan más espectacular chamacas y creo que este le da más a mi tono de piel oh my god miren mis amores está muy grande no puedo enseñarlo bien todo así pero ya van a mirar como se ve puesto les voy a más o menos a parárselo y ustedes te dan una idea miren como se ve de adelante hacia atrás el pulso es grande una vez queάν cada vez más rosa es difícil les gusta déjenme en el link ahí de déjenme su comentario si les gusta porque a mi mi chavo no que este color no lo ven pero no es todo vamos hasta el último el segundo que viene acá dentro de esta otra bolsa No vendrá nada más aquí, nada más, ya es todo, salto, es que son los looks que me encantan, este tipo de escuelas me encantan, ay no, es casi lo mismo, pero los colores cambian y... Este pesa más porque este tiene más canutillos, el otro tiene mucho más, este pesa horror, déjenme ver, busco dónde está, está aquí, me lo manda abierto, yo no sé por qué, podrán ver todo el trabajo de meter un canutillo, para meter un canutillo, lo mete, entonces cuando lo mete lo amarra, de a uno por uno, miren todas las mangas, el trabajo de meterlo todo, y cada canutillo lleva tres, tres hebras de hilo para que sea un poco más resistente y no se rompa si lleva un solo canutillo, me comentó que hacer este tipo de trabajo es más difícil que ponerle la Shakira aquí, porque la Shakira es más fácil, pero meterle esta cosa, la lentejuela, dijo que le costó un huevo y la mitad de otro, pero, ya saben cómo es afroquina, con sus labios, y vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, oh my gosh, A mí me gusta lo que a ti Te asusta Y aunque te quiero Te quiero, te quiero Me gusta hacer para ti Oh, te ayudaron I love it Oh, se van para mi colección Ya saben, estos van a estar En mi Cuando tenga mi, ¿cómo se dice? Todos van a estar en mi colección Voy a hacer un santuario De van a estar todos Espectaculares Miren Verde, orange Ya tengo negro Ya tengo rosa Ya tengo Ya tengo oro Ya tengo amarillo, tengo plateado Tengo tornaby Tengo rojo Tengo Tengo De otro azul Eléctrico Plata Me pasan otros colores Pero poco a poco Voy metiendo lo de mi Lo de mi show Mis trabajos Los voy metiendo en vestuario nuevo Para que la gente vaya viendo Nuevos vestuarios Nuevas producciones Pero les guste Solamente les enseñé este videito Para que vean La que vean que aquí seguimos Trabajando Todo para ustedes Para darles nuevo Nuevo show Nuevo espectáculo Y siempre tratar de impactarlos Con nuevas cosas Besos Nuestro mini video Delicciones Y estamos aquí Resultando Para Para Quedar Para A Pioja No soy la reina De corazones Yo soy África Me diola La reina De altos tacones La riota La roma La roma Esa La roma Esa La roma Gracias.